hola amigos de heraldo de león un placer saludarlos estamos aquí con la medallista olímpica frisca witty primero que todo agradecerte por tu tiempo frisca rápidamente la familia es un motor no solamente en el día a día sino el hashtag que tienen ahí en tu playa de tomos todos somos frisca no solamente es el hashtag sino es un estilo de vida ya porque te apoyan en tus éxitos te han apoyado en las caídas como ha sido todo ese todos somos frisca ha sido un hashtag increíble de hecho lloré cuando lo vi en los playeres de mi familia y pero creo que es un es un dicho muy verdad ellos han estado ahí mi familia en todos momentos apoyándome siempre en las madrugadas preguntando cuando vas a competir como aprisca y tenemos un grupo de mocha de los primos y siempre voy y me están echando por hace entonces yo creo que de ese parte así todos todos somos perfecto como ha sido esa preparación física mental para esta para este evento y no solamente para este evento sino para todo lo que has hecho en tu carrera creo que ha sido un camino pues poco a poco vamos aprendiendo nuevas cosas viendo lo que sirve para mí lo que no sirve para mí tanto en lo mental que el físico y creo que llegando a parís ya teníamos la combinación perfecta de los dos lados y eso fue lo que me ayudó a conseguir la medalla de plata perfecto esta situación que es lo que más te ha costado asimilar en este camino en este estrés porque muchas veces son momentos de tanta atención que luego te pueden pueden abrumar a cualquiera pero como ha sido ese momento en los estrés pues ha estado intentando a tomar esta nueva etapa de mi vida de lado positivo creo que es algo que no me nace a andar en frente de las cámaras pero poco a poco voy aprendiendo un poco a poco voy disfrutando y sólo es eso creo que lo mismo que disfruté mi proceso de llegar a tokio de tokio a parís es disfrutar ya todo lo que viene adelante precisamente ha sido una semana donde prácticamente te cambió la vida en todo aspecto como ha sido esa parte de asimilar todo ese éxito tan tan rápido creo que pues a veces olvido a veces voy voy a la tienda y olvido poner mi hora de mis lentes y luego todos me paran pero es que puedo tomar la foto pero es algo como digo es algo bonito vamos a ver que pues estoy inspirando a mucha mucha gente espero que trae mucha gente en el deporte de judo sino el deporte de judo cualquier deporte que ellos quieren practicar pero si ha sido un cambio de vida pues bueno precisamente hablabas de ese tema de los jóvenes que consejos les darías para que siguieran adelante no lo decían no por sus sueños sino por sus metas es lo mismo yo creo que siempre digo que hay que ser disciplinado a ser motivada en todo lo que haces y siempre digo como es convertir los sueños en metas no todo empieza con un sueño con una idea y luego es cómo vamos a convertir ese sueño que qué pasos vamos a poner para convertirla ya en una meta perfecto amigos de el aldo león un gusto un placer saludarlos estamos con ustedes de regreso y y y y y y y